Una razón por la cual se mantuviera en tensión la convivencia de sus habitantes. Entre pequeños propietarios, entre giratarios, la tensión, la zozobra, era el medio de vida al que desgraciadamente también se acostumbraron. Pero esa región, el día de hoy, con este acuerdo, con este acto, llega a un nuevo tío. Se le van a soltar las amarras que tenían contenidas las capacidades y potencias de esa región. Cientos de proyectos por décadas, cientos de proyectos por décadas, quiero decirlo, no se cristalizaron por la falta de certeza jurídica de la independencia de la tierra. Por los conflictos que ahí estaban en su entorno. Y que de ellos se derivaban otros conflictos en la convivencia diaria. Ya no hablemos los herederos, cómo se iba complicando cada vez más la circunstancia ante los herederos de un conflicto, porque no era de una propiedad o de un derecho, en su caso. Y a mí me llena de satisfacción que esta generación tuvimos, y perdón por intruirme, tuvimos la capacidad de poner en alto lo más importante que requería casas grandes y no casas grandes. La recuperación de la confianza entre ustedes mismos, la tranquilidad y la seguridad que les da vivir en el Estado de Derecho y no en el conflicto. Por eso yo quiero agradecer a la doctora Imelda Carlos Basur, lo que nos reciba en el Tribunal. Es inédito un acto de esta naturaleza, pero es un acto que vale la pena, que merece la más alta consideración y compromiso hoy más que nunca, de que los acuerdos que se llevaron a cabo en una asamblea ejemplar, organizada por el Consejo Estatal Electoral. Y agradezco mucho a su presidente, el ingeniero Arturo Meraz, toda la colaboración y facilidades que dio para generar la certeza, transparencia y confianza en que la participación de quienes tenían derecho en definir el futuro de elegidos se diera en el marco de la ley con el arbitrio del tribunal. Y con, sin duda, la convocatoria, una gran visión de la SEDATU, que tanto Rosario Robles, secretaria, como el subsecretario Gustavo Cárdenas, y en particular a quien comisionaron, que es el responsable de esta área, Carlos Santanay, hicieran posible, en la representación del gobierno de la República, este acuerdo.